Estaban en ti. El tiempo transcurrió y se hizo un hábito para ti asesinar a jóvenes. Entre un crimen y otro cada vez pasaba menos zonas que colectaban hongos en el bosque la recogieron. Les aseguró que el sujeto que le había hecho daño era un... Eres un hombre de 30 años, de niño los chicos se burlaban de ti y ahora eres un hombre muy tímido. También tienes problemas sexuales, ahora trabajas como maestro en una escuela. Algo muy extraño ha comenzado a suceder contigo y es inexplicable, pero lo cierto es que comienzas a espiar a las niñas en el baño. Una noche encontraste camino a casa a una pequeña, la llevaste a un lugar solitario y la asesinaste. Cuando notaste la sangre no podías creerlo, pero sentiste un gran placer que ni siquiera las chicas sin ropa despertaban en ti. El tiempo transcurrió y se hizo un hábito para ti asesinar a jóvenes. Entre un crimen y otro cada vez pasaba menos tiempo. La policía buscaba entre cielo y tierra al culpable, pero lamentablemente no obtenían buenos resultados. Sin embargo una tarde te capturaron, el perfil del asesino coincidía completamente contigo y ahora estaban seguros de que eras tú. Siempre negaste la autoría de los crímenes y al comparar las muestras de Tuadn con los del asesino la policía corroboró que no coincidían. Fuiste liberado y seguiste asesinando salvajemente a más jóvenes. Los medios de comunicación te llamaban el carnicero de Rostov. Incidente, el caso de Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, Ucrania, 1994. Otra mujer fallecida la dejaron destrozada. Pero, ¿quién estará detrás de todo esto? Como agente policial te hacías esa pregunta, algo muy extraño había detrás de todo eso. Tú amabas tu trabajo y te apasionaba mucho descubrir cada día quienes cometían los crímenes. Sumergirte en investigaciones profundas le daba sentido a tu carrera y este caso especialmente te ha tenido muy pensativo. Desde hace varios años han aparecido cadáveres de mujeres tirados en bosques. El asesino las dejaba como si se tratara del ataque de un lobo siberiano. Sin embargo, a pesar de las intensas investigaciones que han estado realizando, no han logrado dar con el asesino en serie. Una tarde recibieron una llamada desde el hospital. Se trataba de una chica que aseguraba haber sobrevivido al ataque de un sujeto. Unas personas que colectaban hongos en el bosque la recogieron, les aseguró que el sujeto que le había hecho daño era un oficial de la policía. Ordenaste una investigación exhaustiva de cada uno de los funcionarios que participaron en el caso. ¿Qué rayos es esto? Se trata de alguien que durante mucho tiempo fue nuestro compañero. Su ADN coincide con el ADN del asesino que buscamos. Acudieron al lugar donde continuaba viviendo tu ex compañero de trabajo y su nerviosismo lo delató de inmediato. Fue sentenciado a cadena perpetua, los medios de comunicación explotaron la noticia a su antojo. Aquel ex funcionario ahora era el hombre más odiado de Rusia, superó al asesino en serie más sangriento del país. Ahora te sentías tranquilo por haber dado finalmente con la identidad del culpable. Incidente, el caso de Mikhail Popkov, el hombre lobo siberiano, Rusia, 2012. Eres un hombre de 30 años, trabajas como policía y hoy estás muy estresado. Han llegado muchos casos por resolver y suena el teléfono. Se trata de la llamada de una mujer un poco nerviosa, avisando que un familiar suyo lleva varios días desaparecida y no se sabe nada de ella. Le pides que acuda a la jefatura, allí le harán una serie de preguntas e indagarán un poco más sobre lo sucedido, esto facilitará la investigación. Nuevamente suena el teléfono, te informan que los restos de un cadáver se encontraron esparcidos en una calle y es imposible determinar si es hombre o mujer porque el rostro fue cercenado. Al realizar los análisis forenses logran determinar que se trataba del cadáver de la mujer reportada como desaparecida unos días antes. El primer sospechoso, el ex de la mujer y de acuerdo con los testimonios de su círculo más cercano la relación, duró cuatro años y fue bastante tormentosa. De acuerdo con lo que pudiste indagar, se trataba de un hombre muy celoso y violento que en varias oportunidades la había agredido. De inmediato organizaste la unidad para trasladarse al domicilio del sujeto. Al ingresar a la vivienda no notaron nada extraño, pero tras la prueba con luminol la coartada del hombre quedó en evidencia. Él confesó su crimen, la había asesinado porque estaba harto de sus exigencias sobre la manutención de su hijo y toda su ira fue descargada sobre la mujer sin compasión. El sujeto también confesó que grabó cada segundo del asesinato y que después de desmembrar el cuerpo comió partes de su corazón. El sujeto fue capturado y ahora te sentía satisfecho por participar en todo el proceso de investigación. Aquel monstruo ahora estaría tras las rejas y pagaría por su crimen. Incidente, el caso del caníbal de Tuxtla, México, 2012. Eres un chico de 20 años, te encanta hacer deportes y hoy irás con un amigo a la montaña. Tomarán sus bicicletas y emprenderán el rumbo, la idea es andar en el bosque a eso de la medianoche. Esta aventura será genial, van a poder explorar el sitio sin problemas y será emocionante ya que el sitio estará muy solitario. Te produce miedo realizar este tipo de actividades, pero al mismo tiempo te produce emoción, quizás algo escalofriante nos espere allí. Llegan al bosque y primero instalan sus cosas en el campamento improvisado. A medianoche es hora de tomar las bicis, la cámara y seguir. Cuidado. Juan ¿Ah? No, es que es grabada Vaya, gracias y felicidades por llegar hasta acá Comenta cuál fue tu incidente favorito Y si los void memes te gustan Suscribirse no es una mala idea Recuerden cumplir la meta de likes Yo soy Jerry y nos vemos pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!